Música 58 oficiales de la región autónoma del Caribe Sur recibieron su grado inmediato superior en un acto presidido por el comisionado general Adolfo Marenco y autoridades locales en la ciudad de Bluefields. El jefe policial impuso el grado al jefe de bloque y fundador de la institución, comisionado Danilo Aguirre, y demás oficiales que con el pecho lleno de orgullo festejaron ese ascenso en la carrera policial. Una de las ascendidas fue la ahora capitana Jenny Mitchell, también fundadora de la institución, quien se ha caracterizado por ser una mujer emprendedora y solidaria, a quien entrevistamos hace algunos años. Música Cabe destacar que recientemente los dos segundos jefes de esta delegación fueron ascendidos a comisionados mayores durante el acto central de aniversario, fortaleciendo así la cadena de mandos y asumiendo nuevos retos en el trabajo de cara a la comunidad. Felicidades a las y los ascendidos en esta zona de nuestro país. Música